con la gente. Pero yo creo que el zurdo tiene posibilidades, posibilidades reales de ganarle a Vivol. Porque pienso que para empezar, para ponerlo sobre la mesa, yo pienso que el zurdo tiene posibilidades de ganarle a Vivol y a Vetterbier. ¿Es favorito el zurdo con Vivol y con Vetterbier? No, con ninguno de los dos, pienso yo. Pero yo creo que el zurdo, si me apuras, Ebro, si me apuras, y como te gusta a ti el puñal en el pecho, yo pienso que el zurdo tiene más posibilidades de ganarle a Vivol que las que tiene Canelo por el tema de la división. ¿Cómo lo ves tú? Las posibilidades del zurdo y si estás de acuerdo conmigo en eso, no, Jorindo. Es complicado. Mira, yo creo yo que Canelo tiene más recursos que el zurdo. Creo que Canelo tiene más IQ, más inteligencia de ring. Creo yo que el zurdo. Hay cosas que vi con el del zurdo con Dioneski González que no me gustaron. El último rival que tuvo el alemán, Bösser, no lo conoce nadie. Yo no tengo un medidor para decir el momento actual del zurdo. Primero porque le gana a un Dioneski González lesionado y demoró bastante en sacarlo del ring. Y porque este alemán no lo conocen ni siquiera en Berlín. Son rivales que le traen aquí para para mantener los antiguos. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé la realidad del zurdo. Ahora, por lo que yo vi en 160, en 168, creo que es un hombre que tiene movimiento, que tiene pegada, que tiene un buen equipo atrás de él y sin duda alguna perdió mucho tiempo en una guerra que tuvo con Torran, dos años fuera del ring, pero parecido a lo de Maqui García. Parecido a lo de Maqui García. Ahora, yo también creo mucho en la emoción de la oportunidad. El hecho de que tú hayas pedido tanto algo y eso se concrete. El hecho de que tú sueñes tanto con algo y eso te haga ir más lejos de lo que siempre va. Yo creo mucho en el poder de la fe y creo mucho en el poder. Bueno, pero Ebro, Ebro, perdóname, no me hables ahora del poder de la fe cuando te hablo de la fe cuando te hablo de la fe, escúchame, no te hablo de la fe religiosa. Te hablo en la fe en ti mismo, en la fe de lograr cosas, en la fe de mover montañas porque tú quieres ir de A a B y sabes que para llegar de A a B tienes que poner un esfuerzo, un sacrificio tremendo. Esa fe de que yo voy a llegar aquí, esa fe de que yo voy a vencer a fulano, esa fe de que yo voy a entrenar más fuerte que nunca para lograr ese poder. Ese objetivo. Esa es la fe de la cual yo hablo yo. Y esa fe es algo que tú no se toca. Es algo que es intangible. Es algo que solamente está en el corazón y en el alma del guerrero. Y creo que desde ese punto de vista, Zuldo Ramírez está muy contento y estaba viendo ese video donde lo hablaba de eso. Está muy contento de que finalmente lo que parecía tan lejano está más cerca. Lo que él pensó en algún momento no iba a llegar porque hemos visto esta entrevista de Zuldo más pesimista. Oye, pero no me dan el chance. Oye, pero igual lo llamo y no me responde. Yo creo que finalmente hay un camino para que eso que él pensaba semi imposible finalmente pueda ocurrir. Y creo que ahora tengo una base, tengo una base que es que la AMB la haya hecho obligatoria, más llamada mandatoria y una base que es una pelea de campeonato y que le dicen que se pongan de acuerdo. A la misma vez, Ebro, a mí me gustaría tirar algo contigo aquí y que la gente nos diga qué es lo que piense sobre eso. Sigan dándole like al video y suscribiéndose, señoras y señores, por favor. La mejor pelea en 175 libras es Vibol contra Betelbier. Estamos todos de acuerdo, no es la mejor pelea. A mí me parece que la segunda mejor pelea, Ebro, es Vibol o Betelbier contra el Zuldo Ramírez. Ni siquiera Canelo, porque Canelo no es 175. Fíjate, la segunda mejor pelea es Vibol o Betelbier, cualquiera de los dos, contra el Zuldo Ramírez. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, desde el punto de vista del boxeo y de la penetración del mercado, no estoy tan seguro. No digo que no sea así. Estoy hablando de la división. Ah, no, no. Ah, no. En la división propia, sí. Como elemento, como evento, como tú te vas a llamar, como evento. No, no, no. Entre los mejores de la 175. Ah, no, claro. Entre los mejores, la segunda mejor pelea. Si es meramente en la división, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, si Canelo le gana a Glocking, bien ganado, bien ganado, yo creo que ¿quién no quiere ver la revancha de Canelo contra Vibol? Por lo emotivo que sea, todo el mundo sabe que, o espero yo, que Canelo busque una aproximación diferente a una revancha con Vibol. Que busque nuevos elementos, que busque dentro de lo que él pueda ver en el video y corregir ciertos caminos distintos a los que vimos en la primera pelea. Pero desde el punto de vista de la división, esta es la pelea seria. Hace rato que, hace rato, no ahora, que Zurdo Ramírez iba a haber peleado con Vibol. Y qué bueno que finalmente la AMB haya ordenado esta pelea porque creo que es lo justo, es lo correcto con la división, con los rankings y con Zurdo Ramírez. Y hay que entender algo, nos quedan unos minutillos, hay que entender algo para que quede claro. Que la haya ordenado la AMB no significa que se va a dar. Le puede costar el título a Vibol. O le puede costar el puesto al Zurdo, de retador número uno. Ahora, uno pensaría a priori, Ebro, que el más interesado en hacer esta pelea es el Zurdo Ramírez y su campamento, ¿no? Eso creo que lo tenemos claro, ¿no? Vibol está entre dos muros, como hablamos temprano. No, a ver. Vibol no está en mala posición. Yo creo que Vibol después de haber ganado el Canelo, Vibol está viviendo una luna de miel con los fanáticos, con el deporte, con todo el mundo. Pero qué bueno. Qué bueno que no hay una nebulosa de tiempo. Qué bueno que la AMB, que ha hecho muchas cosas mal, tenga esto bien. Y que le diga, oye, si le ganaste a Canelo, perfecto. La pelea con Canelo no es obligatoria. La pelea con Canelo es, digamos que es un divertimento que pasó hoy a todos los que tú. O una de las peleas que puede hacer mientras sea campeón, que no sean obligatorias, mal llamadas mandatorias. Pero si lo que tú decías, que caramba, desde el 2018 no hace una obligatoria, está long overdue. Long pasado de tiempo. Es lo que dice, lo que dijo la AMB en su comunicado. Lo que dijo el chairman de la AMB en su comunicado. Ni siquiera nos acordábamos nosotros hoy. Y gracias a Cristian Salvador por su donación. Gracias por su sticker de todo corazón. Dice, todo México está detrás del zurdo. Nos va a vengar a Canelo. Yo creo que, no, a ver. Yo creo que todo México debe estar detrás del zurdo. No por un sentimiento de venganza, sino por un sentimiento de apoyo sano, honesto al compatriota. Y creo que el zurdo merece ese apoyo. De verdad que sí. Y también, Canelo también lo merece. También son dos personales distintas, son dos formas de venderse distintas. Pero yo creo que, yo creo que si todo México se pone detrás del zurdo Ramírez, esta pelea va a coger un vuelo tremendo. Y luego, ya Vibor, conocido, vencedor de Canelo. Este no es el Vibor que llega a la pelea de Canelo siendo una incógnita. No, ahora ya sabemos lo que puede hacer en los grandes escenarios. No le va a quedar pequeño el escenario con el zurdo Ramírez. Entonces yo creo que esta pelea, al final, lo que sucede conviene. Quizás hubiese peleado Vibor contra el zurdo hace un año atrás, la bolsa hubiera sido otra, la repercusión hubiera sido otra. Ahora, después de la pelea con Canelo, la bolsa va a ser otra y la repercusión va a ser superior. Así que lo que queda, lo que queda es que se pongan las tonterías aparte, las diferencias aparte, que Oscar de la Hoya y Eddie Hearn sepan ver el negocio bien meridiano para el bien de los fanáticos y para el bien de sus boxeadores. Están en una bronca que no tiene sentido porque los dos trabajan con la songa. Ahí yo no entiendo que Oscar le esté dando constantemente palo a Canelo. Ya déjalo pasar y por otro a lo que diga Eddie Hearn. Yo te digo una cosa. Yo respeto tanto a Oscar de la Hoya, boxeador, respeto normalmente, pero siento, es mi opinión, siento que hay un poco de envidia. O sea, no solamente él, hay envidia también por parte de Taurán, por parte de la gente de PDC, cuando hablan de Eddie Hearn. Eddie Hearn tiene una personalidad que a veces puede echar roña. Eddie Hearn, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo un par de ocasiones y es verdad que el tipo cuando habla, te habla de una forma como que si fuera el dios del boxeo. Pareciera arrogante. Pero, ¿sabes qué? Ha hecho las cosas bien. Se habrá equivocado, pero ha hecho las cosas bien. Y cuando tú miras lo que ha hecho Eddie Hearn dentro de la SON y lo que ha hecho Canelo, perdón, Oscar de la Hoya dentro de la SON, ¿quién le ha traído más negocio a la SON? Eddie Hearn. Eddie Hearn que ahora viene con esa mega pelea de UCI contra Joshua. Tiene Joshua y tiene y ha tenido Joshua y ha tenido el Canelo. Pero ¿cuál mega pelea le ha traído Oscar a son desde que se fue Canelo? ¿Ninguna? No, porque lo que trajo fue llevar a Canelo al comienzo y todo. Eso fue todo. Eso fue todo, ¿verdad? Punto. Y al final eso terminó muy mal. Terminó muy mal para... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.